Nombre No quiero hablar de amor Porque siento que cuando estás aquí Un momento respiro los recuerdos De cuando eras para mí Y es que al verte y el hablarte Me hacen sentir preso otra vez Y vuelvo a sentir, empiezo a vivir Me voy a morir Por decirte que te extraño Por hablar después del té O cerrarte los ojitos Para que duermas muy bien Pero hablar de amor me hace daño Porque lo nuestro no será El tiempo y el espacio Nos dijeron que es así Y es que al verte y el hablarte Me hacen sentir preso otra vez Y vuelvo a sentir, empiezo a vivir Me voy a morir Por decirte que te extraño Por hablar después del té Por cerrarte los ojitos Para que duermas muy bien Y me muero por mirarte Que sonrías junto a mí Aunque me hables como niño Y me despierté Y me despierté Tu voz Tu voz Tu voz Que puedo hacer si yo te amo Y te hago parte de mi piel Como quisiera ignorarlo Y nos tomemos otro té Para el amor Por decirte que te extraño Por hablar después del té Por cerrarte los ojitos Para que duermas muy bien Y me muero por mirarte Y me muero por mirarte Que sonrías junto a mí A que me hables como niño Y me despierté Tu voz Por decirte que te extraño Por hablar después del té Por cerrarte los ojitos Para que duermas muy bien Para que duermas muy bien Y me muero por mirarte Que sonrías junto a mí A que me hables como niño Y nos tomemos otro té Para el amor Para el amor Para el amor Para el amor Para el amor